Demos la bienvenida al Dr. Li Xingwei. Buenos días, querido público, y muchas gracias a los organizadores y patrocinadores de este diálogo. Es un gran placer para mí y un gran honor encontrarme aquí, el corazón del mundo maya clásico, para compartir los últimos descubrimientos e investigación de la China. Dorian acaba de hablar acerca del desarrollo económico de la civilización de la China, y yo voy a hablarles acerca del desarrollo político de esta civilización. Por eso se llama mi presentación, la esfera de interacción de la China. Bien, las interacciones de la China se cambian de acuerdo con Kase Chang para describir la estrecha relación que existe entre diferentes culturas regionales en la China que se desarrollaron en el cuarto milenio antes de Cristo. En la cuarta edición de su libro clásico, Arqueología de la Antigua China, Kase anunció que, más o menos en el 4.000 BC, vemos el inicio de un proceso poderoso que habría de continuar durante el próximo milenio. Y estos, los elementos que llevan, nosotros hemos visto que hay una ampliación de la cultura y vemos por qué se empezó a asentar, no solamente porque están en los límites de la China de hoy, pero porque eran la China inicial. Queda claro que Kase no solo intentó proporcionar un modelo útil para la interpretación del desarrollo de estas culturas como un todo, pero también buscó construir unos cimientos prehistóricos para el desarrollo de la China histórica y tal vez también la China actual. Lo último había sido una misión de los arqueólogos chinos desde el principio de la arqueología moderna en la China en los años 20. En 1911, el descontento con el gobierno de Manchu King se desbordó a una revolución nacionalista del pueblo Han que en última instancia destruyó la dinastía King. La recién establecida República de la China necesitaba propaganda que tanto reconstruyera la confianza nacional y le diera legitimidad a la unidad de los grupos étnicos distintos con Han a su centro. El emperador amarillo, una figura legendaria en los textos antiguos, se suponía que era el ancestor que estableció a los chinos Han así como a la nación china y se le estimaba como un símbolo de entidad nacional. Sin embargo, un grupo de jóvenes historiadores que se les conoce como los duradores de la antigüedad dirigidos por Wu Jinglan que empezaron sus ataques de los textos antiguos a finales de los 20. Ellos argumentaban que los registros de la historia antigua de la China en un texto antiguo era una utopía ideal formada por los que seguían a Confucio para socavar su fe política. Así que por primera vez, la verdadera historia de la China se convirtió en un problema y se convirtió en un problema justo en el momento en que se necesitaba legitimizar la república recientemente formada. Así pues, la sociedad intelectual volteó sus ojos a la arqueología y desde entonces la reconstrucción de la historia de la China siempre ha sido la misión más importante de los arqueólogos chinos. De forma importante, destruyeron la historia legendaria que era un modelo de los arqueólogos chinos primeros cuando trataban de reconstruir la verdadera historia de la China. Li Ji, el padre de la arqueología china moderna, empezó su primer estudio de campo y excavaciones en el sur de Shangxi en 1928, porque como él dijo, esta área es el corazón de la dinastía Xia legendaria registrada en el texto antiguo. La mayor parte de los trabajos de campo se centraron en el Valle del Río Amarillo, en la cuna de las dinastías chinas tempranas en los textos antiguos. Entonces, Ji, en el oriente de Xia, en el modelo occidental, se estableció para explicar las diferencias de las culturas Langshau y Longshan, porque hay registros abundantes en los textos antiguos sobre la competencia entre el pueblo Xia y los pueblos Xi en la historia temprana de China. En los primeros 30 años de la República Popular China, más de 6,000 sitios neolíticos han sido excavados particularmente durante los proyectos de construcción grandes. La tarea principal de los arqueólogos chinos fue construir un marco espacial temporal para más de 30 culturas arqueológicas en diferentes regiones recién descubiertas, pero los arqueólogos chinos nunca olvidaron su misión, la reconstrucción de la historia temprana de la China. Tres modelos se innovaron para describir la relación de esta secuencia regional y la formación de la civilización china. El modelo dominó, que dominaba antes de los años 80, es el modelo de la difusión de las planicies centrales, que argumenta que las planicies centrales habían adquirido liderazgo incluso desde el principio del periodo neolítico y continuaron desarrollando un papel líder en el origen de la civilización china y había mantenido la difusión que desarrolló. Fue con cosas buenas para las áreas periféricas. Este modelo encaja bien con los textos antiguos, de acuerdo con los cuales los planicies centrales son la cuna de las dinastías tempranas y el hogar de los emperadores legendarios descendientes del emperador amarillo. Pero a partir de los años 70, Subin Kripp empezó a criticar el modelo de difusión de las planicies centrales en muchas ocasiones. En los años 80, animado por descubrimientos sorprendentes en las planicies centrales, propuesto el que se llama el modelo de los sistemas regionales y las secuencias culturales y locales, de acuerdo con lo cual se divide la prehistoria de la China en seis regiones grandes y se enfatiza las regiones que tenían una secuencia de desarrollo paralelas y que las áreas periféricas podrían haber estado más avanzadas que el centro. Sin embargo, Subin Kripp no respondió a la pregunta con estos planicies centrales como base, ¿cómo es que las diferentes regiones se pueden ver como un todo y describirse juntas? Es en el contexto de la propuesta de Gasset con su modelo de 1986 que él reconoce la independencia relativa de la secuencia de desarrollo de las diversas regiones, pero más importante que al evitar la discusión de si habría un corazón o un centro, sugiere que hubo una interacción intensa entre estas regiones que puede reconocerse arqueológicamente como el vínculo de estas regiones en un todo. Así que, este modelo de espera de interacción china ofrece mayor flexibilidad de la interpretación tanto de la independencia como de la unidad de las culturas regionales y todo lo que se proporciona un enfoque arqueológico útil pero no histórico útil para la comprensión de la formación de la civilización china. Sin embargo, al trabajar dentro de las limitaciones de los datos muy limitados, Gasset confió en las similitudes entre los vasijos de cerámica de diferentes culturas regionales para demostrar la aparición de la esfera de interacción en el cuarto milenio BC. Mecanismos y materiales que participaron en la esfera de interacción temprana no están bien documentados y se necesita un examen más completo. Gracias a los últimos descubrimientos e investigaciones arqueológicas, ahora tenemos nueva evidencia para responder varias preguntas cruciales sobre la esfera de la interacción que incluye cuándo empezó esta esfera de interacción que se intercambiaba entre las regiones y cómo funcionaba y la importancia de esta esfera de interacción para la formación de la civilización china. El cuarto milenio BC, como lo mencionó Gasset, tuvo un tiempo de cambio, pero los cambios más sorprendentes ocurrieron en los últimos 300 años de este milenio. Más o menos en el 3300 BC, toda la región cultural vio el desarrollo dramático de una complejidad social. Vamos a empezar con el valle del río Yiao, más bajo en el norte de China, para hacer un examen general de este periodo tan emocionante de la prehistoria de la China. El complejo ritual de Yiu Leng es lo que explica el desarrollo de la cultura tardía Hongshang. Las construcciones monumentales encontradas ahí incluyen altares y templos de piedra y el templo de la diosa en el que se encontró este rostro de la diosa y fragmentos de un cuerpo hecho de así. Los enterramientos de la elite estaban construidos con tablones de piedra y se encontraban debajo de los templos dentro de ellos objetos de jade que eran las ofertas los ofrecimientos y este ornamiento de jade que tiene la cabeza de un tecolote y en el medio las cabezas de cerdos a cada lado y esta figura humana en jade. Movéndonos al sur vemos la cultura Dao Wenghou que ocupó la provincia de Shangetong en el valle del río Amerío Bajo. La complejidad social surgió en el periodo medio del 3300 de C. Esta imagen representa uno de los tierros más grandes de la elite en el cementerio de Dao Wenghou con el que se encontraron 80 piezas de artesanía muy finas jade, piedra y hueso, objetos de marfil y un tambor hecho de piel de cocodrilo. Más al sur, el sitio de Lingjiazang en la provincia de Anghui es representante del desarrollo social en la parte oeste del valle del río Yangtze. son 160 hectáreas de tamaño y consiste de un asentamiento de más de 100 hectáreas en la parte baja y un cementerio en la parte alta. Solo el cementerio se había excavado cinco veces y durante estas excavaciones se descubrieron 44 enterramientos, un altar, tres pozos de sacrificio. En el enterramiento más grande, M23, se encontraron 330 piezas de ofrecimientos para el enterramiento incluyendo 200 piezas de jade. Esto es un cerdo de jade enorme, 72 centímetros de largo y 82 kilogramos de peso y estaba enterrado en el sitio del enterramiento. Y aquí vemos los principales objetos de jade de los enterramientos de la élite en Lingjiazang y jetang que incluyen una hacha de jade y el símbolo del poder un plato de jade y otros objetos especiales, un ave de jade con cabezas de cerdos en las alas, algunas tortugas abstractas y realistas y una figura humana. Luego, se hizo un descubrimiento en la provincia de Zhangjiang en la provincia de Jianguzhu que muestra el desarrollo de la complejidad social en la cultura shongzhe centrada en la parte oriental del valle del río Yangtze. Hay nueve entierros de la élite en el cementerio especial en la parte occidental del sitio. El enterramiento M90, el más rico en el cementerio y también el de todos los enterros del shongzhe el más grande, tiene 67 piezas de ofertas de ofrecimientos para el enterramiento, incluyendo cinco hachas grandes de piedra, dos piedras axe y 19 objetos de jade así como 38 vasijas de cerámica. Es importante que el jade se utilice para hacer herramientas y lo que indica que la fabricación de jade puede haber sido controlada por la élite. Pero en las áreas circundantes había un complejo social recién desarrollado en lo que pasa. Pero ¿qué habrá pasado en la China prehistórica en las planicias centrales? Donde el primer estado apareció en el año mil años después en los años 3300 antes de Cristo en el área ocupada por la fase Niao Di Gu de la cultura Yang Chao se conocía como un sitio donde se hacía terapia pintada y en mi instituto en colaboración con el instituto provincial de arqueología de Henan inició un proyecto en 1999 en el área de Zongyang en la ciudad de Linghao en el occidente de Henan que para estudiar las montañas de Greenling se conocen como el centro de Niao Di Go en en el año de Niao Di Gu ocurrieron un trabajo realizado entre 1999 y 2007 los 21 sitios de Niao Di Gu encontrados en el área encuestada o revisada examinada muestran una jerarquía de tres niveles en el sitio de Yang Ping se realizaron siete excavaciones entre 2000 y 2011 para explorar el patrón de asentamiento interno en el sitio central secundario de Shikong estos grandes casas semi subterráneas se descubrieron en el centro del sitio la casa F-106 se fue descubierta en el 2004 tiene 240 metros cuadrados en el terreno y una estructura muy compleja con una pared pintada de rojo y el piso se hizo muy cuidadosamente con las siete capas del sitio así pintada de rojo en la superficie se estimó que la casa más grande que requiere 90 días construirlo por 250 hombres es una casa muy bien hecha en el centro del sitio donde obviamente no se utilizaba para vida diaria pero probablemente se construyó para un sitio de rituales o de reunión pública el cementerio es el asentamiento que se encontró durante una excavación sistemática de 2004 sin dudar lugar a duda es cementerio se encontró en 2005 a 2100 y se encontraron 34 sitios de sepulcros el M27 el sepulcro más grande es de 15 metros de largo y 3.4 de ancho es el más grande de su tiempo y está lleno de lodo tiene hojas de unos 15 tipos de plantas y se ha encontrado que fue pintado por con fue cubierto por lodo seco y podemos ver ahí sus formas silvestres también esta es una de las planchas mejor conservadas y las planchas de madera están cubiertas con una tela muy fina esta es una pedazo de tela y para la sorpresa de todos dentro de este sepulcro tan grande y complejo solo se encontró cerámica muy mal hecha como ofrendas el único objeto de prestigio parece ser unas urnas de boca ancha también tomamos 10 áreas muestras del área abdominal de los esqueletos humanos y el análisis análisis de los parásitos que encontramos ahí demuestran que se consumía cerdo de manera interesante el M27 el más grande del cementerio produjo 85 huevos de lombrices donde la cantidad de huevos de lombrices normalmente es menos de 10 el análisis del esótopo de nitrógeno estable muestra que los individuos tienen los sepulcros que tienen valores más grandes del 15 N así que parece que las personas en el estado social más alto que tenían acceso a alimentarse con carne en resumen los descubrimientos muestran que en la China prehistórica se hizo un avance dramático en su complejidad social alrededor de 3300 años de Cristo este desarrollo dramático en la complejidad social como vemos en un momento ha desarrollado la comunicación entre las regiones y el resultado en la apariencia de las interacciones aquí así que la primera pregunta es los años alrededor de de la BBC ahora veamos si los artículos más significativos que se intercambiaron entre las nuevas regiones donde hubo apareció nueva interacción habrán notado las similitudes entre los objetos dejados entre Hongshan y Lingyatang tienen figuras humanas de jade similares vemos formas de pájaros y cerdos combinados similares una tortuga realista similar una tortuga abstracta similar dragones similares objetos en forma de aros dobles y de y y también brazaletes similares estas similitudes ciertamente no pueden ser explicadas como una coincidencia obviamente hubo algún intercambio entre la elite Hongshan y la elite Lingyatang antes de que estaban a mil kilómetros entre ellos el análisis mineralógico del da jade muestra que se hizo que lo hicieron recursos locales así que el intercambio no fue el material la materia prima sino que el producto terminado y que también se intercambieron las ideas de cómo fabricar el jade la tortuga es el modelo natural del universo con su caparazón convexa siendo el cielo su plataforma plana es la tierra y sus piernas conectan el cielo con la tierra la tableta de Lingyatang es el mapa del universo su forma cuadrada imita la tierra los dos aros imitan las dos capas del cielo y los diseños en forma de cuerda conectan el cielo y la tierra en el medio del pequeño aro tenemos lo que se llama la estrella octagonal que era muy popular en la China prehistórica alrededor de 3000 antes de Cristo y representa la estrella polar el punto central sobre el cual da vueltas el cielo otro objeto particular de jade descubierto en Lingyatang es un pájaro volador con cabeza de cerdo en cada una de sus alas y una estrella octagonal en su pecho la estrella puede indicar que en la mente de los habitantes de Lingyatang el pájaro era un pájaro sagrado pero ¿qué quiere decir el cerdo? en algunos estudiosos basándose en textos antiguos sugieren que el cerdo es la representación de la osa mayor que da vueltas alrededor de la estrella polar y apunta a diferentes direcciones en diferentes estaciones esto quiere decir que por eso está el cerdo en las alas del pájaro como mencioné Hongshan tiene objetos similares probablemente para producir o comunicar la misma idea es claro entonces que el conocimiento cosmológico fue lo que se intercambió entre la elite de Hongshan y de Lingyatang la difusión de las urnas de A. Pocah es evidencia del intercambio de larga distancia que fue promovido por las excavaciones del cementerio que mencioné de la misma manera urnas similares han sido encontradas en los sepulcros de la elite en la riva mario menor como se ha encontrado en los cementerios de Lingyatang y también los cementerios en Dongshan Chi estas vasijas también eran populares en la cultura de Daunghu en el valle menor del mario tienen formas similares y han sido encontrados en cementerios claramente todos se han hecho en el local y se intercambió no fue el producto terminado sino que las prácticas rituales que incluyen la laburna como un instrumento necesario en una hacha de jade o de piedra son también ofrendas importantes en los cementerios elite de Neodongyu Daunghu Zongshen Lingyatang las hachas de bronce era el símbolo de poder de la dinastía Shen entonces las hachas de jade y piedra en estos cementerios pueden haber cumplido con la misma función no hay evidencia entonces de que se haya intercambiado el hacha ya terminada sino que la idea que se relacionaba con el demostrar que había poder la difusión del estilo Miyagi Yu pintaba cerámica que era un tema ya muy conocido se encontraron brazaletes de hueso de elefante en los cementerios del Daweku y Songshen parece que los elementos de Martín eran muy importantes en el sistema de la elite especialmente porque los elefantes vivían en la valla del río Yangtze o sea que podían haber sido importados del sur ahora podemos responder a la pregunta de qué sucedió con los bienes más significativos que se intercambiaban entre las regiones según los datos arqueológicos los intercambios a largo distancia estaban creciendo en los años alrededor de 45 antes de Cristo el conocimiento sagrado incluida la conocimiento de cosmología prácticas rituales y materiales del lujo como el marfil probablemente también la seda eran los bienes más intercambiados pero ¿cómo funcionaba ese sistema de intercambio? hay muchos debates acerca del establecimiento de una red de intercambio de bienes de la elite y conocimiento en las sociedades preestatales en su libro clásico Panamá Antigua Jefes del Poder en Busca del Poder Helms habla acerca de cómo se intercambiaba a larga distancia conocimiento los bienes sagrados donde era importante tener bienes y objetos para comprobar su origen divino y su legitimidad no local esto puede haber sucedido en la China prehistórica se cree que una elite ambiciosa se estableció a larga distancia o estableció una red intercambio a larga distancia para probar su legitimidad no local que daba una apariencia de interacción en la esfera del Qin Shi ¿cuál es la importancia de esa esfera de interacción? la interacción usa la diferencia en las regiones que estaban ligadas fuertemente compartiendo informaciones sobre el universo sobre prácticas rituales y los símbolos y poder militar y ritual lo más importante es que los participantes en la interacción pueden haber desarrollado algún tipo de consenso de que pertenecen a un mundo un mundo civilizado diferente del mundo bárbaro que los rodeaba como dijo Ka-Sei Chang este mundo de hecho era la China inicial y la aparición de esta esfera de interacción china empezó un proceso poderoso que debía continuar el próximo milenio o más y llevó a los estados tempranos de la China central ahora veamos brevemente el desarrollo social en el siguiente milenio la cultura en Liangzhu que ya mencioné en el valle del río Yangtze que entre 3300 a 2600 antes de Cristo se convirtió una superestrella en la interacción en la esfera de la interacción con una ciudad enorme con una amurallada de 3000 hectáreas de tamaño con el cementerio de la elite con gran cantidad de objetos de jade incluyendo esta archa de jade con diseños muy complejos de un dios juntado sobre una esfera sin embargo el chino central se llevó a cabo en Liangzhu el centro de la interacción alrededor de 2600 el sitio amurallado Taozai que era enorme también de unos 300 hectáreas de tamaño apareció en el valle del río amarillo donde había cementerios de la elite con frentas muy finas tales como esta hacha con este mango tan bello objetos de brosa y probablemente un sistema temprano de escritura y por último alrededor 2000 a.C. otro era enorme sitio el sitio Arlitu apareció en el valle del río amarillo central con un palacio muy complejo y objetos de jade muy finos este es complejo aquí también se encontraron objetos complejos con turquesa aquí vemos vasijas de bronce para practicar rituales muchos muchos arqueólogos creen que el Erlitou es la capital de la dinastía ya la primera dinastía que ha sido reinstrada en textos antiguos durante los mil años del desarrollo social y de la formación de estados la interacción entre las diferentes regiones dentro de la esfera de interacción china llevó a cabo un papel importante la apariencia de la Erlitou marcó la nueva etapa de la esfera de la interacción el río marío central se volvió un centro poderoso y un líder y con mucha influencia en esta esfera de interacción este liderazgo central empezó o llevó a otro proceso poderoso que debía haber continuado en el siguiente milenio o más que llevó al crecimiento de los imperios Qing y Han alrededor de 2100 años antes de Cristo este es el desarrollo general o la trayectoria de la civilización china muchas gracias por su atención gracias gracias